Tú me enseñaste a vivir en un mundo lleno de amor En el cual contigo encontré la felicidad que buscaba Contigo me quedaré Tú me enseñaste a vivir en un mundo de odio y rencor En el cual contigo estaré, no me apartaré de tu lado Contigo me quedaré Si me enseñaste a vivir en la fantasía Si me enseñaste mil cosas que no sabía Y entre esas miles de cosas yo te encontré Y ahora solo contigo yo viviré Y tú creaste un lugar allá en el cielo Para llevarme a vivir a un mundo nuevo Y ahora solo contigo yo quiero estar Y ahora solo contigo iré a morar Tú me enseñaste a vivir en un mundo de odio y rencor En el cual contigo estaré, no me apartaré de tu lado Contigo contigo me quedaré Y me enseñaste a vivir en la fantasía Y me enseñaste mil cosas que no sabía Y entre esas miles de cosas yo te encontré Y ahora solo contigo yo viviré Y me enseñaste a vivir en las tentaciones Y me enseñaste mil cosas con mil colores Y ahora solo contigo me quedaré Y ahora solo contigo la paz tendré Y me enseñaste a vivir en la fantasía Y me enseñaste mil cosas que no sabía Y entre esas miles de cosas yo te encontré Y ahora solo contigo yo viviré Y tú creaste un lugar allá en el cielo Para llevarme a vivir a un mundo nuevo Y ahora solo contigo yo quiero estar Y ahora solo contigo iré a morar Y me enseñaste a vivir en la fantasía Y me enseñaste mil cosas que no sabía Y entre esas miles de cosas yo te encontré Y ahora solo contigo yo viviré Y tú creaste un lugar allá en el cielo Para llevarme a vivir a un mundo nuevo Y ahora solo contigo yo quiero estar Y ahora solo contigo iré a morar Y ahora solo contigo iré a morar Y ahora solo contigo iré a morar Y ahora solo contigo iré a morar